El aire es super fresco, tío. Super fresco, super fresco, super fresco. Vicent, deja ahí el coche. Adri, ¿cuenta alguna movida del airsoft allí? En United Kingdom. Allí se puede tirar de todo al suelo y que explote. Allí se puede pegar fuego a balas de paja. Allí no se prende fuego, nada. No, y es curioso porque en Inglaterra los sitios de CQB son los que más restringen el uso de pirotecnia de granadas. ¿Por el humo? No, sí, porque hay más productos inflamables en un campo CQB. Mientras que cuando es en campo abierto, como está todo mojado, dicen pirotecnia sin ningún problema. Y choca, choca porque aquí es casi lo contrario. Si es que se da el caso, que tampoco es lo habitual, pero si se da el caso siempre es en un campo CQB donde se deja utiliza pirotecnia. Y aquí no. Eso sí, tío. Al lado de clava iluso para dentro y todo súper húmedo, súper verde. Empezamos la nocturna en los que cayó niebla. No la movidas todo bien. No, la movidas todo bien. No, la movidas todo bien. Ahora está bien. La chiveca. Había de estas de cámaras de las casas por debajo. Y lo metía todo ahí. Había tanta humedad que los rifles se le llenaban de moho. De hecho, por eso me lo ha pasado todo aquí otra vez. Yo no lo dije, pero supongo que era el contrario, ¿eh? ¿Qué le costó? Cuesta cuarenta pavos. No sé si es eh... peli, pero es igual que a mí. Es igual que a ti, ¿vale? Lo que flipo es que estoy haciendo una recta y es que no se acaba nunca. Pues estos son mínimos. ¿Cuál es el original y cuál es el chino? ¿Sabes lo mejor? Que hay que mirar la tapa. Y todos tenemos una de esta. Y tenemos que mirar la tapa para ver que esta es la china y esta es la de verdad. Y encima es funcional. La original la bombilla es más grande. Pero que para lo que es que no necesitamos que nos vean aviones. Es que nosotros tenemos que poner todo esto con cinta aislante. Porque no puedes ver nada. Te quedas, tío. Exactamente. Igual es que hasta el tamaño de la fuente que han utilizado y todo. Cambia aquí la rosca un poquito. Un control de calidad. Chicos, divertidos y cantados ahora. La tocaste y dijiste. Este Adrián te bendiga. ¡Ve a la cara de misé! ¿Y eso? ¡No! ¡Es muy ruso! ¡No! ¡Probala, probala! Es como una 911. Sí, ¿no? Funciona igual con la 911. Esta es otra. Para tratar en el avión como dios mal. Ya sabes todo lo que es curiosa, eh. Para... ¿Es una macaró? No, 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 no. ¿Qué es esa? Ahí está la buena. No te veía yo a ti con una de estas, eh. Yo solo me la he traído a contraer. Porque en ese momento estaba como estaba. Y dije, bueno, es el momento. Eso... 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 Además... Esa... Esa pipa es actual. En la parrina le he dicho que la limpie. ¡Uff! ¡Uff! Es que... Es que no sé por qué. ¿Qué lo ponen en los dibujos de los incendios? ¡Tú arraste suelo! ¡Uff! Mira, mira, mira. Eso no es de los terremotos. No echéis más paja de esa. ¡Pero no echéis más paja de esa! ¿Qué hace falta más llama? Que lícaro. No estaba en él. No estaba apagado. No estaba en brasa. ¿Qué hemos echado más? Es solo las pastillas. Se va a caer la parrilla. 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 No sé. Cuando se queme el palito se caerá. Ahora baja a tu mujer y ve todo el fuego a vivir aquí. Bueno, total. Que si alguien quiere la tocar es que lo digas. Si no me la voy a quedar yo para el... Up for load out. Y ya está, ¿sabes? Del Morico. ¿Y qué me miras a mí con esa cara? Porque están preguntando si alguien quiere la tocar. Ya, yo lo sé. Pero me tiras siendo el loco, ¿vale? ¿Esto es el de Hale o es el...? ¿De Hale está acético? ¿El de Hale? ¿Este sí, no? ¿Original? El de Hale original. ¿Original? Ahora lo has pillado en Multicam, tío. No, lo quiero en Multicam. Es muy feo en Multicam. El coyote es precioso, tío. ¿Sabes qué haces? Tiene una familia de seis generaciones luchando en las guerras americanas. Está oliendo a Hale y todo el aroma Hale ahí de la entrepierna. Y encima es la versión nueva de este año que lleva esto para que le puedas meter la pistolera de Hydex. Puesta aquí, te la enchufas y te deja la pistolera adentro de Hydex. Estas son las pistoleras de por dentro del pantalón. Las pistoleras de por dentro del pantalón. Ponte lo, ponte lo, ponte lo. No queda muy bien con la camiseta de Pedro Remiglanenko. No, pero ponte lo. Es que no voy a ponerle el clip. Y tengo los clips en la maleta que me han llevado ya estates. De donde me ha dicho Travis, me ha dicho Travis. De esta página he dicho, vale, Travis. Y me he pillado dos clips. Thank you, man. Thank you, man. Oye, está mi talla. Hombre, el Hale lo sabía ya. Es que te lo ajusto antes de darte. Está mi talla. ¿Por qué te crees que te pidió la mía del chest? Toma, me llenando acá. No, no, es que me he traído las dos de la espalda y el tornado para aquí delante. Y me va a ir de puta madre. Vale, vamos a sacar cosas. Que ahí he visto maletines. Por eso me lo pillé para la Iron Man. Vicent, me lo pillé para la Iron Man. Porque vi la peña que hacía la Iron Man y me envía el GPS con la antena. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Virtualmente cuánto tiempo estuvimos dentro de la Iron Man? Una pregunta que tengo yo. No, no, no. Pero es que ya está viendo para la Iron Man. No, no, no. Contéstame. Para la Iron Man estuve mirando ya el R9 mío que estaba roto para partidas de montaña. Y dije para Iron Manier. Perfecto porque entonces ya tengo las cosas para comprar. Mario, ¿estuvimos cuánto? ¿Virtualmente? No da igual. ¿Tres horas? ¿Y el 3 horas para subir yo? No, no. A ver, virtualmente no. Yo esto ya lo había no comprado en mi cabeza 6 veces. Me gustan ya hasta las gorras Multicap. Esas películas hacen mucho mal. Pero la gorra de Adrien Multicap. Te digo que esa camiseta es muy 13 horas. Yo llevaba una casi igual, eh. Muy bien. Me faltan tus pantalones. ¿Estos? Tus pantalones. Todos podemos ser Rangers, eh. ¿Eh? Es muy pequeño, eh. Es pequeño, muy ajustado. De todas formas se van todas las tiras fuera ahora. Bueno. Yo tengo ahí... Que va, el plate va sin tiras. Tú al plate te quitas todas las tiras y los clips van al mollo. Con otros clips. O sea, que va con clips de muelle esto. Cuidado. No lleva nada aquí. ¿Y esto que es tipo taco? ¿Y esto para qué es? No sé, meten botellas de agua, granadas, meten... Los Nalgin estos. Sí. Ahí te cabe un Nalgin de puta madre. Es un Nalgin. Las botellas estas aquí... Yo he dicho que sí, pero... Las típicas botellas... Ah, vale, vale. Sí, ya, sí. Tú en las carreras... Las botellas de agua... Ah, vale. Sí. Sí. Pum. La béisbolera de tres pelotas de Under Armour que el Grey lleva detrás de ella... ¿Cuál? Esa béisbolera va a caer, chaval. ¿El polo de Under Armour? Es bolera, que es la cabecita de béisbol blanca con un béisbol blanco. Es clarita por aquí, con las bandas verdes por aquí. Es verde y gris jaspeada. Y el loguito de Under Armour aquí. El que lleva... Yo quiero los pantalones cortos solo porque va a venir el verano, tío. Y... Vamos cargados en la partida de Madrid. ¿Qué pensante? Están aquí en la... No, voy a dejarlo todo un poco listo y ya está. Ah, pero sí. Hombre, la cajita... La cajita de la... De la cámara. Mmm... Que ya, ¿no? Yo te he ido a la mía también. La camarita... Te gira. No? No. ¿Has visto lo que me pilla? Pero... ¿El SACSS? No, Smith. Ha metido la rocita. ¿Qué Smith? Smith. Ah, Smith. ¿Qué alento hace falta? Tengo también el juego de miniatura. Pues he echado pocos. Yo lo he hecho todo. Porque... Molicito mucho. Nosotros solo lo echamos. ¿Solo? Solo. Es que el señor Iván ha querido el Sprite cero para compensar el azúcar. ¿Cuál es el que has dicho? Este. ¿Y habéis comprado pajitas? ¿Qué has hecho? ¿A de review? Lo hemos echado todo ahí junto y ha salido la pocima más fijada. ¿Ya está? O sea, lo has mezclado todo de punto? Sí. Qué extendida, ¿no? Era falta probarlo. A ver si está... Ya has metido sandía. La has metido azúcar moreno. A ver si está... ¿Sabes lo que es HSFI? ¿O...? Sí, me suena de algo. Lo vi en una serie. Azúcar... Azúcar tiene hasta el otro día. Está de puto madre.